Ganar dinero es una habilidad y como cualquier otra habilidad se puede aprender. Dije esa obviedad y un cerebro de mantequilla comentó pregúntenle con qué capital inició su primer emprendimiento. ¿Y por qué no me lo preguntas tú? Mejor, ¿por qué no ves cualquiera de las decenas de entrevistas en las que lo cuento? Porque no soportarías la realidad, porque eres un cobarde. Mejor convencerte de que solo es posible crear una empresa si tus padres son ricos. Mi primer emprendimiento lo financié trabajando, dando clases particulares mientras buscaba clientes. Para que veas hasta qué punto no tenía pasta, con el pago del primer cliente aporté los 3.000 euros necesarios para constituir la sociedad. Y entonces le hice la factura. Y así estuve mucho tiempo, metiendo en el negocio lo que ganaba en otro sitio. Supongo que para los cerebros de mantequilla como tú, ese es un negocio que no funciona y tendría que haberlo cerrado. ¿Os parece tan inverosímil que alguien esté dispuesto a sacrificarse para conseguir un objetivo que la única opción que sois capaces de imaginar es que quien monta un negocio es hijo de rico? Curioso como este tipo de comentarios nunca vienen de personas desfavorecidas sino de gandules. Curioso. Curioso. Gracias.